Los que queríais una botella de Vichy Catalán más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalán. Bueno, muy buenas tardes. Estamos desde Gloucester, apenas finalizado el partido entre Georgia y Tonga. Una victoria georgiana sorpresiva para algunos, para otros no tanto, pero basada principalmente en el sacrificio defensivo, en esos casi 200 placajes que hizo el equipo de nuestro amigo Nuxar. Y creo que se basó en eso principalmente el triunfo de Georgia. Georgia marcó en los momentos clave, los 17 puntos los hizo en momentos finalizando la primera parte y arrancando la segunda. Creo que Tonga no supo sobreponerse y principalmente falló en los metros finales. No fue contundente ni en sus propias 22 ni en las 22 contrarias. Bueno, como bien dices Nacho, yo creo que la disciplina de Georgia es lo más importante de hoy. O sea, la recuperación de pelotas en los racks, en los placajes ganadores que hacían, la presión que hacía cuando Tonga abría el balón, no dejaba jugar nunca a Tonga. Y luego me esperaba algo más de Tonga. La verdad es que no he visto una Tonga algo muy preparado. Sin sorpresa, ¿no? Capaz muy estructurado, demasiado juego intentando buscar continuidad, pero siempre con mucha estructura y sin poca sorpresa. Tonga hacía daño cuando a una jugada así, esporádica, a un contraataque podía decir que hacía peligro y hacía daño. Pero si no, cuando tenían el balón no veías a una selección capaz de hacer daño. Bueno, y además de este partido que corresponde al grupo C, el mismo que integra Nueva Zelanda, Argentina y Namibia, ayer fue el partido inaugural, ayer comenzó el Mundial con un triunfo inglés. Entonces, pobre en el juego, alto en el marcador por lo que mostró en el campo el equipo de La Rosa. Cumplió, hizo el bonus, 5 puntos para casa, dejó a Fiji con poco margen, con 11 puntos solamente, fue 35-11. Pero creo que Fiji erró, no solamente a los palos, sino también en jugadas puntuales que tal vez podrían haber sido un poquito más. Para mí Fiji, la expulsión, que ahí le dejó esos 10 minutos que dominó en la primera parte de Inglaterra y luego los lanzamientos a palos. Son casi 14 puntos que erraron. Son los que a lo mejor en los momentos puntuales del partido se hubieran estado muy ajustados en el marcador. Te hubieran metido dentro, ¿no? Te hubieran metido dentro y no en el, o sea, a minuto 60, cuando ya empezó a bajar la selección de Fiji, pues ya el marcador era muy ajustado, mucha diferencia entre... También es eso, ¿no? Un poco el fondo de armario de una y otra, ¿no? Tal vez Inglaterra cuando hace sustituciones no baja el nivel y una selección como la de Fiji, que sí, baja el nivel cuando empiezan a entrar los relevos. Me parece que ese es un poco el... Sí. Bueno, el autor de justamente la última marca, Billy Bunipola. Mañana, usted viaja a Brighton, ¿verdad mañana? Mañana estaremos en el sur de Inglaterra, espero que haga el mismo día. Me llevaré mi bañador, mi crema solar. Y a disfrutar de un buen partido mañana en Brighton. Te toca Samoa, Estados Unidos. Samoa, Estados Unidos. Vamos a ver qué partido nos espera. Y el otro en el cual estaremos en el campo, donde habrá mucha gente amiga también, es en el Nueva Zelanda-Argentina en Wembley. A partir de las 16.45, 17.45 en la península. Partidazo, creo que Nueva Zelanda tiene las de ganar claramente, es el favorito no solamente en este partido, sino en la Copa. Pero bueno, Argentina intentará dar un batacazo, como tal vez fue en el 2007 con Francia en el partido inaugural. El único partido inaugural que ganó Argentina en una Copa del Mundo. Mañana intentarán volver a hacer historia. Hoy era el Cup Time Run. Por lo menos ponerse lo difícil a Nueva Zelanda y pelearle los 80 minutos, que están ahí los pumitas. Sí, esperemos que pueda hacer un buen papel el equipo argentino. Lo mismo decimos del equipo no ser andeje, parte de lo que decía antes, claramente como favorito. Y a ver, creo que un triunfo argentino sería un batacazo, la famosa derrota digna de los Pumas sería algo esperable. Es un partido que puede perder. Y tal vez un resultado abultado generaría dudas en el equipo argentino. Menos perder, pero... Si sacar un bonus defensivo, tal vez. Si hay un ensayo o un resultado muy ajustado, pues mira, lo das como bueno. Pero ya perder por muchos puntos, moralmente puede afectar a los jugadores. Bueno, esto fue todo desde aquí, desde el estadio de Gloucester. Donde volveremos el día 25 a ver el partido de Argentina-Georgia. Un estadio muy bonito, un estadio muy tradicional. Sí, muy coqueto. Sí. Pequeñito. Estaba lleno. Con una grada lateral donde la gente está de pie, lo cual es muy pintoresco. Así que esperemos que en el partido de Argentina también tenga el mismo ambiente que ofrecieron hoy los georgianos. Y que además ofrecerían seguramente los fans argentinos. Un uso para llegar, es bonito. Sí, sí, dejamos el coche cerquita, así que podemos ir andando tranquilamente. Sí, aparcado en la niebla. Sí, tal cual. Bueno, esto fue todo, como siempre. Muchas gracias por seguirnos y hasta otro momento. Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. Gracias.